La verdad que yo hoy me sorprendí al leer, anoche ya me sorprendí, leer los titulares del diario Jornada con las declaraciones del concejal Rubén Álvarez. Yo sigo insistiendo, primero las cosas se hablan puertas adentro, porque somos parte del equipo, por más que estemos o no estemos de acuerdo, somos un equipo de trabajo y creo que las cosas hay que discutirlas puertas adentro y después, bueno, cada uno sabe lo que tiene que hacer y decir, esto no significa que vos pongas en tela de juicio o que trates de callar a alguien, no. Yo creo que cada uno tiene la potencia, como dije recién, de opinar, sí, pero yo creo que primero la opinión tiene que ser puertas adentro, consensuar, consultar y después, bueno, cada uno es libre pensador y libre de decir lo que se quiere, ¿no? Pero me parece que la verdad que me sorprendió que hoy estuvieran en los medios las declaraciones del concejal Álvarez cuando, bueno, es lo que digo, ¿sí? Todos vinimos de la mano de Sergio Ungarato.